Hoy día vamos a hablar sobre CCU. En febrero de este año hice un vídeo en donde veíamos los estados financieros, su deuda, las ventas en la región, en toda Latinoamérica, entre otras cosas. Y a día de hoy sigue siendo una de las empresas o de las acciones que más me gustan del medio local. Ahora bien, nuestro país está pasando por un momento social y político bien inestable y con arte e incertidumbre en realidad. Y eso evidentemente que puede generar que inversionistas se asusten y generar ventas masivas de este tipo de acciones, haciendo obviamente que el precio baje de forma bien drástica. Pero si eres de los que está optimista con respecto al proceso constituyente y quieres seguir invirtiendo en empresas nacionales, este vídeo te podría interesar, ya que vamos a hacer una valoración al día de hoy y vamos a ver qué oportunidad de crecimiento tiene este papel. Pero antes de continuar con este vídeo te quiero contar que en este canal vas a encontrar mucha información sobre finanzas personales, inversiones y también vamos a ver mucho análisis fundamental de empresas. Así que si te interesan estos temas puede que sea una buena idea suscribirte a este canal. Bueno, comencemos viendo los estados financieros de esta compañía. Comencemos con el balance general. En los activos vemos un aumento sostenido en el valor, impulsado principalmente por el aumento en las posiciones de efectivo y por la inversión en activos fijos. Lo que es muy positivo porque son los activos fijos los principales catalizadores y generadores de flujos de efectivo, de flujos de caja, por medio obviamente de la producción de debidas para poder venderlas al mercado. Y por otro lado los mayores volúmenes de efectivo se deberían traducir en forma hipotética en una mayor probabilidad de dividendos para los accionistas. En los pasivos vemos que vienen subiendo principalmente porque la deuda financiera ha venido subiendo y eso no me gusta mucho porque implica un gasto por intereses más altos todos los años, algo que vamos a ver más adelante. Y finalmente en el patrimonio, al menos al cierre del primer trimestre del 2021, vemos que no se ha hecho aumento de capital. El stock de utilidades acumuladas también sigue aumentando, así que por ahora se ve un balance bastante sólido. En el estado resultado vemos que los ingresos aumentan año tras año, inclusive un año tan desafiante como el año 2020. En 2018 se distorsiona un poco la vista porque hay un ingreso no recurrente debido al término anticipado de contrato de Batweiser en Argentina, que tuvo que indemnizar a CCU. En una vista rápida y quizás aventurada, si tomamos la venta del primer trimestre del año 2021 de este año de CCU y la multiplicamos por 4, podemos pensar en que podría rozar este año los 2 billones de pesos en ventas, lo que significaría obviamente las ventas más altas de los últimos 5 años. Ahora, los costos también aumentan a medida que aumentan las ventas y el margen bruto sí se ve afectado por eso. Fíjense en 2020, no por vender más el margen es mayor. Lo mismo ocurre con el resultado operacional. Y el gran culpable acá de que los márgenes no sean más altos son todos los costos provenientes de la producción propiamente tal de los productos que venden. Como les mencioné antes, los gastos financieros han venido aumentando al ritmo de la deuda financiera y eso lógicamente que castiga las ganancias. Por eso no me gusta que aumente la deuda financiera. Y para terminar esta mirada rápida de los estados financieros, vemos que el free cash flow tiene buena cara al término del primer trimestre, pero hay que ver cómo va a cambiar en el reporte del segundo trimestre de este año por la recompra de acciones que hicieron junto a Heineken. De todas maneras, si quitamos ese efecto extraordinario que hubo en 2018 por la indemnización de Budweiser, vemos que los free cash flows de SCU son bastante estables, son bastante parejos y también son predecibles, lo que nos permite obviamente poder estimar y proyectar cómo van a ser en los próximos años. Ya habiendo revisado entonces un aspecto muy general de los estados financieros, pasemos a ver el modelo de valorización. La tasa de descuento que usaremos es del 6%. Para este 2021 vamos a estimar un crecimiento del free cash flow del 10% y un crecimiento anual del 5% hasta el año 2025. Y como valor terminal vamos a suponer un crecimiento del 2%. Esto no es una ciencia exacta ni tampoco un pronóstico exacto, es simplemente una estimación en base a la información pública que hay por ahí dando vuelta y si alguien tiene una mejor fuente de información va a tener probablemente una estimación más exacta, pero te puedo asegurar que nadie puede adivinar el futuro. Todo esto nos da un valor presente de 5.175 millones de pesos. Si le restamos el valor de la deuda financiera nos da un valor de 4.694 millones de pesos. Si este monto lo dividimos por el número de acciones que hay dando vuelta nos da un valor intrínseco de 9.348 pesos por acción, lo que significa un upside de 14,55% respecto al valor actual de la acción de CSU. Me han escrito mucho sobre publicidades que están apareciendo recomendando invertir en CSU. Algo así como la gran oportunidad de invertir en CSU y hacerse rico con solo 250 dólares puedes invertir en esta gran empresa. Al respecto lo que les puedo decir sobre esto es que nunca jamás inviertan en una acción porque una publicidad o porque una empresa, porque por detrás hay una empresa, que lo está recomendando. Ni siquiera porque alguien en YouTube o en otra red social también lo esté recomendando y eso me incluye a mí también. Mi sincera recomendación es que inviertas en empresas que conozcas, que te hayas dado el tiempo de saber a qué se dedican, en qué mercado operan. Mira, aunque sea ve los estados financieros muy por encima. Hice un vídeo hace un tiempo atrás, no recuerdo cuándo exactamente, pero ahí enseño de forma muy sencilla y muy clara cómo poder leer de forma muy básica y muy general los estados financieros de una empresa. Lo voy a dejar en la descripción por si te interesa. Y de esa forma creo que es al menos un inicio para que no te estén vendiendo cosas que en verdad no te van a generar ningún beneficio, sino que puede que te hagan perder todos los ahorros que tenía pensado hacer crecer. No se olviden que el objetivo de la publicidad es moverte y que hagas una acción, pero sin que esa acción necesariamente te genere un beneficio. Bueno, espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios qué es lo que opinan sobre CSU, si es que estarían dispuestos a invertir en ella, si tienen alguna información que pueda complementar este análisis bien breve pero conciso. Y también les dejo mi enlace a Twitter en donde podemos conversar de forma mucho más cercana y hay muchos suscriptores que me han escrito y que muchos también que hacen trabajos de universidad y hemos tratado de poder ayudar y complementar. Así que un abrazo y hasta la próxima.